hola a todos en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo reiniciar el dispositivo móvil sería muy sencillo yo lo que siempre hago es probarlo con la calculadora si con la calculadora notas que el dispositivo va lento o con otra aplicación whatsapp o cualquier aplicación notas que va lento yo siempre uso la calculadora porque es donde mejor lo veo porque si tú puedes hacer un número y tarda un segundo dos segundos o más tiempo en escribir el número significa que funciona lento pues lo que habría que hacer es dar al botón de apagado encendido y dar a reiniciar el dispositivo móvil esto cuando cuántas veces se recomienda hacer al mes al año por su sobre una vez por lo menos a la semana unas cuatro veces de dos a cuatro veces al mes por lo menos para que el móvil funcione correctamente y también apagarlo se puede hacer y librería libera run y demás pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo dale like suscríbete comenta hasta luego y un saludo